y qué tal amigos antes de continuar con las noticias no olvidéis que ya podéis conseguir en nuestra flamante tienda de 7futbol.net todas las camisetas que queráis las del real madrid las de cualquier equipo vuestro equipo favorito el barça el atleti el united quien sea ya sabéis si vais a 7futbol.net y escribís mi código j vais a tener un descuento de ni más ni menos que el 10% en cada una de vuestras compras así que id ya mismo a 7futbol.net a hacer vuestra compra y bueno si antes os he comentado la noticia de el famoso o la última exigencia de Haaland para fichar el año que viene por cualquier club os la ponía en relación a una noticia que es muy mala que no le viene nada bien porque le deja en una posición en la que muy poco va a poder exigir pero antes dejadme usar el recordatorio ya sabéis que si queréis comprar la camiseta del equipo ya las tenemos desde hace tiempo además las tres equipaciones en nuestra flamante tienda jmadrid.com a la que podéis ir y por supuesto tendréis un 15% de descuento si utilizáis mi código j así que si no lo habéis hecho ya queréis comprar la camiseta ya sabéis en jmadrid.com las ganas tenemos bueno el asunto es que el inbound Haaland ayer se desvelaba por parte de un amigo suyo íntimo Jan Ajefortov ex jugador noruego que está roto se volvió a romper el flexor de la cadera y el jugador no volverá antes de final de año es decir mejor dicho que no lo he dejado claro se va a perder lo que queda de año vale Haaland está fuera está fuera para lo que queda de 2021 y no le volveremos a ver jugar hasta 2022 y ojo porque las lesiones empiezan ya a aparecer en la carrera de un futbolista que parecía absolutamente fulgurante pero que poco a poco no digo que se esté viniendo abajo ni mucho menos pero lógicamente las lesiones son un gran problema una gran remora para su evolución porque además teniendo en cuenta que el año que viene va a fichar por alguien muy probablemente el Real Madrid pero va a fichar por alguien seguro y va a salir del Borussia Dortmund no es una buena noticia que el jugador empieza a tener tantos problemas porque este tipo de cosas ponen en alerta a los clubes y obviamente le dejan una posición muy débil en la que seguramente no va a poder exigir prácticamente nada es decir el enjala no está en la posición ahora mismo de pedir 30 o 36 millones cuando lo que estamos viendo es cómo se está deshaciendo a nivel de musculatura a nivel de lesiones o como queráis llamarlo así que lógicamente está en una posición lo suficientemente frágil como para decir bueno yo de momento me voy a callar no voy a exigir mucho y por eso os decía que los 36 millones no sé si será muy fiable esa información pero desde luego si lo es es una patochada y es una tontería hacer ese tipo de peticiones